Bienvenidos a Android, bienvenidos a MatTex Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a presentar de una manera muy sencilla y rápida a como resolver tanto ecuaciones complejas, ecuaciones simples, operaciones tan simples como multiplicaciones, divisiones, etc. Esto todo lo vamos a realizar en menos de 10 segundos ya que gracias a una aplicación móvil esta detectará lo que viene a ser la función, el límite, la ecuación y en apenas 10 segundos la tendremos resuelta Así que, ahora nos vemos Y bueno, sin más dirección vamos a entrar de lleno con la aplicación Dicha aplicación se llama Photomath y la podéis encontrar totalmente gratuita tanto en el Play Store como en el link que os dejo en la descripción Para aquellos que os iniciéis por primera vez en la aplicación os aparecerá una guía bastante simple y útil de aquellas ecuaciones que vais a poder resolver y aquellas que no Y simplemente lo que deberemos hacer será ajustar el tamaño de la ecuación que queramos resolver o de la operación simple con este pequeño rectángulo cuadrado que nos encontraremos aquí Vamos a enfocar aquí la ecuación Esperamos unos segundos Y ya nos habrá resuelto lo que viene a ser la misma ecuación ¿Veis? Aquí ya tendríamos incluso los pasos que ha realizado previos para llegar a la conclusión final Y bueno, hasta aquí ha llegado el fin del vídeo Si te ha gustado la aplicación y la ves de utilidad te invito a que me la dejes en los comentarios y que me dejes un buen like Además de todo esto, si tienes cualquier otra duda ya sea a nivel de tecnología por esta aplicación o de cualquier otra situación aparte sobre Android me la podéis dejar tanto en mi Twitter como en mis otras redes sociales como es Instagram Que para hacer un poco de mi acabar que seguramente no será algo exagerado os voy a presentar un poco mi Instagram, Sergio Zarac en el que soy un aficionado a lo que es la fotografía me encanta en sí y si queréis ver buenas fotografías que yo me considero no mal fotógrafo sino que sube fotografías que realmente puede llegar a agradar a la gente te invito a que le eches un vistazo un vistazo y lo tenéis tanto en la descripción como en un enlace que encontraréis por el vídeo así que ahora sí que sí perdón por este spam y si quieres ver más vídeos como este o incluso mejores te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós